Música Que esperan a lunas y ocultas El lucero del alba Resplandece Iluminando las malditas almas En medio del frío Del amanecer Las pantallas silenciadas Del aniel Hoy renacen de las cenizas Comenzando un nuevo ciclo de guerra eterno Y tras la muerte Cure los gatos Los antiguos dioses caídos Celebran la guerra y la discordia Música 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 Música